¡Maxi Biancucci! ¡Qué maldito boludo! ¡Qué quilombo armaste! Lindo, lindo. La verdad que salió bien. Mucha repercusión. Nos tuvieron de todos lados. Algunos medios subieron. La mayoría en los portales subieron. Algunos no nos dieron su crédito, viste. Suben y no te mencionan. Ah, ¿no te dieron crédito en algunos? Algunos se hicieron como propia la entrevista. Pero bueno. El famoso ni en bota del parámetro. No pasa nada. Sí pasa. Es importante que fue lindo, divertido. La gente se divirtió. Y donde vamos, donde me tocó ir che, vimos la entrevista. La verdad, muy contento. Bueno, pero a ver. La cosa es así, Maxi. ¿Vos viniste acá hace dos semanas? No, una semana. Una semana antes del inicio del programa. ¿Pensaste que ese primer programa iba a tener tanta repercusión? No, por supuesto que no. Siempre hay esa incertidumbre de ver cómo va a ser y cómo la gente lo va a tomar. Pero lo bueno también fue que Vladi estaba muy suelto. La idea es esa, ¿no? Hacerlo sentir suelto y la charla fluyó y la verdad que salió bastante bien y muy contento. Aparte que cuando hay ese nivel de compañerismo como el que tienen ustedes, ¿verdad? Hay más confianza. Como vos decís, es suelta. Es más fácil de que hable. No te da esas respuestas muy monosílabas que a nosotros los que conducimos programas de televisión nos cuesta obviamente tratar de nadar en dulce de leche, decimos nosotros, ¿verdad? Porque es... ¿Y cómo surgió eso? Si... tal cosa. ¿Entendés? Y ahí terminó. No, yo creo que es por eso que por ahí te ven como un colega, te ven como un compañero y la idea justamente es hacerlo no como entrevista, sino como charla. Y de eso se va a tratar y bueno, ojalá que todos los que vengan se sientan realmente cómodos. Bueno, ya que volvió acá la serie coreana, quería incorporarle también. Gente, ¿del lado de conducción? Diez puntos. Diez puntos. Maxi, ¿te acuerdas que vos me dijiste que te ponías nervioso y qué sé yo? Y el primer programa explotó. En todos los periódicos salió sobre eso. Es más, empezaron a... Canales, periódicos... Es más, empezaron a salir nuevos nombres. Por favor, contá más. Acá tenés que abrir un poquito más nuevos nombres, qué realmente pasó, si es cierto que se fue una hora nomás. Por favor, Maxi, contá ya todo. Mirá, la verdad que sí estaba re nervioso porque, bueno, la tele te pone un poquito nervioso. Ustedes están acostumbrados, pero vos tenés que llenar un espacio y a veces, bueno, no sabés cuán entretenida va a ser la charla. De verdad que fue recontra entretenido. Lo que más se resaltó fue la escapada de Bronco que tuvo. Pero realmente contó muchas cosas de entretenida, cómo es el jugador cuando deja de jugar, el vacío que queda. Hay muchas cositas que quedaron ahí muy buenas. Y la lista que tenemos no te puedo anticipar muchas cosas. Lo de Bronco, lo de Bronco. ¿Cómo fue? ¿Dio de una sí? ¿Me escapé? ¿Sí? ¿Fue una pregunta? Yo también me fui. ¿Cómo fue? Él hizo mea culpa. ¿Qué pasó? Él en realidad, creo que nunca lo contó en ningún lado. Por eso tenemos muchísimo mérito en eso, porque se sintió realmente cómodo. Él se escapó. Estábamos, ¿qué pasaba? En las concentraciones, para que la gente entienda. Después de la cena nos quedábamos compartiendo un ratito, los más grandes tomaban un vinito y no íbamos a dormir. ¿En la concentración? En la concentración. ¿Está permitido una copita de vino? Lo más grande. Estamos hablando de la gente que tenía... Yo creo que hoy no se puede. Sí, una copita de vino no hace nada, pero avalado por el técnico. Nosotros éramos más chicos... No nutricionista, técnico tiene que decir. El técnico, le deja una copita de vino, no hace mal. Claro. Otros jugábamos al ping-pong, qué sé yo. Claro, se extendió la noche, música, y habrá dicho, me voy a ir un ratito a ver a Bronco, porque tenía un amigo que lo llamaba. Entonces, él aprovechó eso y se escapó. Dijo que iba a ir a saludar al amigo y venía. Y claro, cuando se fue, lo vieron, justo él creo que cruzó en una parte del escenario, creo, no sé. No. Entonces lo vieron. Qué desafortunado. Y ahí, bueno, y encima al otro día, el equipo perdió, perdió contra uno de los últimos de la tabla. ¿Y le culparon a Marin? No le culparon a él, pero al otro día, él, bueno, admitió que había salido y se disculpó y a partir de ahí vino un lío bárbaro porque lo apartaron. ¿Hace cuánto de esto? Esto fue en el 2012. Ya, 2012. Sí, ya hace nueve años, diez. Casi diez años de esto y ahora volvió a saltar. Volvió a saltar. Bueno, él ahí no mencionó ningún nombre, pero ahora que se habló más del tema, empezó a salir en todos los periódicos, incluso programas de televisión, pidieron tu programa para pasar en otros canales porque llamaron a los directivos a pedir. Qué bueno. Eso es muy bueno. Sí, porque viste que hay otros que subieron y no te mencionaron. No, no, no te mencionaron, no te preocupes. Pero saltó otro nombre, contó Marín y estaba con, me llevó fulano, manejó fulano. Hay una confusión porque dicen que fueron cuatro, tres o cuatro chicos que salieron, pero él cuenta en su versión que solamente salió él, no los otros dos. Los otros dos ligaron de rebote. Ligaron de rebote y a partir de ahí que lo apartó el técnico la semana siguiente, lo apartó, lo castigó, lo sacaron del plantel y eran jugadores muy importantes para nosotros y nosotros ahí empezamos a perder digamos la fuerza en el equipo y terminamos perdiendo el campeonato. Todo por Bronco. Perdieron el campeonato por culpa de Bronco. Eso está muy fuerte, ok. Pero fue castigado ¿lo ves bien eso? Porque si él no salía iba a seguir el equipo fuerte. Buena pregunta, buena pregunta porque a ver, ahí habla mucho de liderazgo del entrenador. En Chile pasó algo similar con Vidal. Vidal en la Copa América tuvo un accidente tuvo un accidente y el técnico opta por no multarlo a Vidal que había escapado de la concentración y tuvo un accidente de tránsito. No lo multó el entrenador, lo dejó en el equipo posteriormente acaban de... Ay, de la chola ya. Espera, que estamos en otra imagen ahora. Lo que pasa es que a veces salen nomás este, no te preocupes, no hacen nada. Sí, sí, sí. Yo le conto. El ojercito aparece así de repente. Sí, sí, sí. Impresionante, impresiona. Sí, da miedo, da miedo, en serio da miedo. Come gatos. Ok, espera. Él sí entendió el chiste. Ah, ok, bueno. Yo me quedé impresionada con que se pierde el campeonato a causa de Bronco. Si no lo castigaban a él, iban a seguir siendo fuertes y te parece bien que lo hayan castigado. Mira, no sé si, primero es, no sé si, culpa de Bronco, pobre Bronco. No tiene nada que ver con Vladimir en todo caso. No, lo que sucedió es que por ahí el técnico que era Gerardo Peluso hubiera estado bueno que lo aparten un poquito pero no que lo echen del plantero. Claro, eso ya es bueno. Y después incluirlo de vuelta porque eran jugadores muy importantes para nosotros y fue una travesura, qué sé yo, llamarlo un error. ¿Quién tuvo el accidente después? No, lo que yo te comentaba es que en la selección de Chile pasó algo similar con Vidal, perdón, donde él se escapa de la concentración o tenía el libre y chocó su auto y el técnico de la selección que es el argentino San Paoli no lo expulsa. O sea, que a igual condiciones un entrenador optó por dejarlo en el plantel y posteriormente Chile fue campeón de la Copa América. Entiendo. Esto quiero decir para redondear la idea. Hay distintas formas de penalizar si se quiere a una a un jugador cuando comete un acto de indisciplina. A nosotros nos costó la vida prácticamente porque perdimos el campeonato y Chile en ese sentido lo dejó. Bueno, son distintas formas de liderar. ¿Y vos decís que está bien por Peluso? No, no. Una decisión muy drástica. Sí, yo creo que el entrenador que dice voy a perder el liderazgo con los demás jugadores. Porque si yo no tomo esa autoridad con él que se me escapó de la concentración que es gravísimo el chico o el chico van a querer salir ¿qué hago después? entonces él quiso poner un freno de entrada. Maxi, bien cuchi, si el programa el primero fue así un boom para el segundo ¿qué va a hacer? Vamos por todo, vamos por todo. La casa por la ventana. Sí, estoy pensando traer grupo musical ¿le vas a traer a Bronco? ¿En serio? Traerle a Bronco Siguiente programa de Maxi con vos Bronco. Pero sí, primero estamos muy contentos y bueno, esperemos que los entrevistados que vengan la gente realmente cada día se enganche porque hay mucha gente que me decía no sabía del programa ahora cada día estamos enterados. Justamente, ¿cuándo, a qué hora y por supuesto por América TV de la casa es el de la casa papá. Todos los sábados 23 horas por América Maxi con vos. Maxi con vos, excelente. Maxi Biancucci con todos ustedes señoras, señores. Tienen que ver el siguiente programa. Y no se puede adelantar quién es invitado. Va a venir Mingo Salcedo, atención la gente de Cerro Porteño. ¿Qué le preguntamos a Mingo? Escriban ahora mismo al... ¿Dónde pueden escribir Fatlala? No, el número de... No, el 099, me decís, diré, por favor. A nuestro número, 0994-986-003. De América TV, por supuesto, escriban ahí. ¿Y qué le preguntamos entonces? Para el programa de Maxi con vos, vos podés participar. ¿Qué le preguntamos al invitado? Que, por ejemplo, tenés ya una o dos preguntas. Mirá, yo creo, yo quisiera ir por el lado bien el Superclásico. Es el partido más importante que tenemos en el país. Quiero ver cómo se preparan los jugadores para ese partido, el nerviosismo, cómo duerme el jugador antes, todas esas sensaciones. Me gustaría que nos cuente bien profundo y aparte, bueno, muy referente a Cerro. Pregúntale, ¿y a quién tenemos que sacarle? ¿A quién? Eso va a traer... Sí, eso va a traer polémica. Eso va a traer polémica. Ya que empezaste con el primero polémico. Pero no, por una cuestión de polémica, o sea, son cosas que surgen nomás en el momento, ¿entendés? y más todavía con los jugadores porque los jugadores tienen tantas anécdotas que contar que de repente no pueden contar. Sí. Tienen que esperar que pase mucho tiempo. Como era el caso de Vladimir justamente. Bueno, entonces mañana Mingo Salcedo en el programa. Bien. Sí, sí. Bueno, como dijo él, creo que tenemos, el jugador tiene muchas cositas para contarnos y que por ahí la gente no tiene en cuenta, ¿no? La noche previa, si se duerme, si no se duerme, si toman patillas para dormir, ojo. Y le pueden poner algo al tereré, mira que no hay problema ya por eso. Y está con el aval del médico y dentro de las cosas que puedan tomar. En México no pueden comer carne dos o tres días antes de jugar porque les saltan el doping. ¿Qué? No, pero ¿qué carne comen? ¿Carne de murciélago que tal comiendo? No, en serio estoy hablando, hablo en serio porque yo soy nutricionista en uno de los cursos en México, en México los futbolistas dos días antes de su partido. ¿Pero eso a partir de cuándo? No pueden comer dos días antes del partido, no pueden comer carne porque en el doping salta, porque la carne ya le pichicatean a la carne. Ah, debe tener alguna sustancia. Tiene algo que salta en el... Interesante eso, porque yo jugué en México y en ese momento no había eso. Ahora, hace dos años. Entonces es muy interesante, hay cositas que es tan bueno saberlas. Sí, y son cosas que de repente uno puso algo en el tereré por ejemplo y le saltó. O sea, hay que empezar a conocer los trucos que sí y que no. Sí, sí, buenísimo. Te pensaron un desastre, te dicen, vos te falopeaste. Hay un jugador en Cerro Porteño que le dio el doping porque la gente cree que doping es porque se drogó. ¿Viste? Hay algo que es doping y piensa que consumió... No, no. Son sustancias, alguno es un medicamento que yo tenía un compañero que le dio doping porque tenía senusitis y tomó un medicamento que no estaba permitido porque le había una sustancia. Entonces es importante también explicar a la gente que el doping no es que el jugador está drogándose. No, son sustancias... ¿Y lo de Maradona, por ejemplo? Lo de Maradona, no sé. No sé qué sustancia va a tomar Maradona. Por todo lo que él tiene como currículum, es difícil. No sé qué pasó en ese momento. Bueno. Muchísimas gracias por la visita. Nos prendemos mañana al programa Sí o Sí, si es el primero se armó una polémica. Preparate en este segundo porque dicen que explote.